Buenas tardes, ya os lo dije, os lo dije hace una semana, no hay nada más difícil que vencer a alguien que nunca se rinde. Esos se han agarrado lo que tengo aquí a mi lado y detrás mía, lo tengo marcado en mi cuerpo y ellos lo han hecho suyo, espero que la Ajecira lo haga suyo también para el presente y para el futuro. Quiero darle las gracias a la Ajecira Club de Fútbol por mi confianza y como ha confiado desde el 4 de enero, quiero darle las gracias a los que, a toda nuestra afición que hoy nos ha llevado en volandas y el segundo gol junto con Karim lo han hecho suyo. Quiero darle las gracias a la Dirección Deportiva por un 1 de enero a las 6 de la tarde, cuando todo el mundo está en resaca, estar conmigo reunido para que me haga cargo de estos benditos jugadores. Quiero darle las gracias a mi familia, evidentemente, los que han estado ahí durante 5 meses conmigo, únicas, eres únicas, evidentemente. Y quiero darle las gracias a estos jugadores. Sin ellos hubiera sido imposible. Han creído en mí desde un primer momento, han creído en nuestro cuerpo técnico, por eso muchísimas gracias a todo mi cuerpo técnico. Desde Miguel Ángel, desde Miguel Ángel, Rafa, Mariano, Antonio, David, Javi, Largo, Grandel. Muchas gracias a todos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Nos vamos a morir! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a la liguilla! ¡Nos vamos a la liguilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajardo saca Pipo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!